en su titular y luego este Barrón y Cuenta Nueva y luego la guapísima Saldito. Adelante. Gracias, Lick Rosalba. Aquí está excelente inicio de semana. Lunecitos, así es, sin llorar y luego ya después de haber visto el espectáculo de Rubiana. Ay, tu cara ya me dijo todo. No le gustó. Al ratito vemos, la opinión es dividida. Sí, cómo no, vamos a tener los detalles de lo que ocurrió y no ocurrió también en el medio tiempo. Así es, tenemos invitados, pero también vamos a hablar de Paquita, la del barrio. ¿Qué le pasó que no pudo seguir cantando y tuvo que entrar aquí nuestra queridísima Ana Bárbara? Pues quédese que también se lo contamos. Una cosa, esa camisa que hoy traigo me la regaló mi papá y obviamente representa muchísimo para mí. Por eso hoy quisiera contarte lo que hay detrás del cuidado de esta prenda tan especial. Yo la cuido con ensueño, el suavizante que cuida mi ropa brindando suavidad, quedando los colores y las texturas de nuestras prendas, lavada tras lavada. En sueño cuida todo lo que nos importa. Compre en sueño, nuestra esencia es cuidar. que no se anima, me tengo que animar yo a dar el primer paso. Claro, bienvenidos chicos, increíble, nos tenían a todos, miren, cantando, cantando. Bien enamorados, que terminamos todos. Pues les tenemos ese popurrí preparado lo que hicimos presentar primeramente a cariño, con mucho amor para todos ustedes y para todos. Que así comienza serenata también, porque si te funcionó, Rosalba. Si te funcionó, sí te funcionó. Sí, 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 sí. Ahí, amor. Si lo conquisté, sí conquisté a mis sacos. Y es que es un... Claro que si no hay como una buena serenata, muy a la mexicana, con el mariachi tecalitlán. Eso. ¡Sí, señor! Nada más faltó el teléfono Que aparte el repertorio de ustedes es bien amplio Así es Contamos con todo tipo de canciones Para todos los géneros, para todos los gustos Para todas las edades Mañana seguramente van a ser más amorosos Pero supongo que también de despecho Para esas noches en donde agarras Y vénganse a tocarle a la luz ¿Y cuánto llevas formando parte del mariachi ya? Tengo un año apenas aquí en este mariachi ¿Ya le hizo una novatada? Ya viene desde familia ¿Aquí hay familia? ¿Alguien de esta familia? No Ahí está el teléfono Sabernos que son garantías Ya son casi de casa Aquí en Telediario de Mediodía 8 horas ¡Viva! Ya me voy, ya me voy ¡Mariachi de Cali! ¡Sí señor! Ya nos vemos con el mariachi Muy bien Muchas gracias Eso Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No encuentro, encuentro las palabras Ni perris o rimoprosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente Mi corazón Lo empieza a notar La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Ahora me conocí Sabes Sabes una cosa Que sin ti, sin ti Me muero Si estás lejos De amar Que sí Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar Te quiero Te quiero Te venero Te adoro Y te respeto Cariño Ven y déjate amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Robo Y